Continúan las irregularidades en los procesos de los casos de los presos políticos, así asegura el abogado defensor Évera Cebedo, quien el día de ayer se le negó la defensa de la audiencia inicial del preso político Wilmer Espinosa. El día de ayer, 10 de junio, a las 10 de la mañana, se tenía programada audiencia inicial en el caso del preso político Wilmer Alfredo Mendoza Espinosa. Así que yo me hice presente a eso de las 9 y 20 minutos de la mañana, al complejo judicial, como su abogado defensor, desde la entrada, desde el portón principal, el guardia de seguridad, que tienen una lista, según ellos, de las audiencias programadas. Me dice que no hay ninguna audiencia programada. Yo le pedí un número para ir a atención al público, que me dieran una información más fidedigna acerca de lo que estaba pasando. Al llegar a atención al público, me atiende una persona de lo más odiosa. Entonces vuelve y me repite que no hay agenda. Ya le dije, ok, pues. Me retiro el lugar a eso de las 10 y cuarto de la mañana, ya 15 minutos, después de la hora programada audiencia, pensaba en lo que se había suspendido. Y que resulta, era eso, porque en horas de la tarde, familiares de Wilmer tenían visitas y hablaron con él. Y le refirió que a él sí le hicieron audiencia y que el juez, Henry Morales, le estaba exigiendo poner un defensor público. Acevedo asegura que estos procesos se vienen dando desde el inicio de los casos de los presos políticos y que no solo afecta a su representado, sino también su trabajo como defensor. Esto no es de ahorita. Esto viene desde que empezaron los presos políticos. Es una más de las arbitrariedades que se dan del colapso del debido proceso, el impedimento a la defensa. El debido proceso, nuestra constitución política está normada en el artículo 34. Hay 12 puntos que se refieren al debido proceso. Cada uno de esos 12 puntos han sido violentados. En este caso, el derecho a la defensa. Todo ciudadano nicarabénse tiene, en un proceso, tiene derecho a ser defendido por un abogado de su conveniencia, de su agrado, del que él quiera, pues de su confianza, es la palabra que creo que utiliza. Entonces, es una de las tantas violaciones a derechos humanos para el procesado y para mi persona, porque a mí me están perjudicando mi derecho al trabajo, porque Dios no lo quiera, me suspenden, sería que me violentan el derecho a la oral, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder ejercer como defensor de derechos humanos. Igual para el muchacho Wilmer, el procesado, no va a tener el abogado que él quiere y le exigen un defensor público. ¿Por qué le exigen un defensor público? Porque ellos no van a denunciar todas las anomalías que nosotros denunciamos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.